Y poderlo festejar desde la presencialidad, desde la presencia física, como dijo la inspectora. Tenemos que recordar que niños de inicial, primero, segundo y tercero, tienen muy poca cultura de acto. Y se notó en los ensayos y la alegría de que los padres los puedan... Que podamos invitar a los papás con las precauciones del caso, ¿no? Porque si ustedes observaron, todos los papás vinieron de tapabocas, pero pudieron acompañar a sus hijos. Nosotros pusimos la condición que viniera uno por familia, pero lo pudimos hacer. Así que, muy felices. Y en este contexto que usted explicaba, la primera acto de muchos niños, ¿cómo está iniciando el año la escuela? Bien, está iniciando muy bien. Todo, vuelvo a decir, como muy cuidado todo, como muy cuidado, pero como dando pequeños pasos. Principalmente para poder incluir más a la familia. Y a que la familia pueda, de manera cuidada, llegar a la escuela. Y encontrar con la presencia de la inspectora fue también un motivo de alegría. Por supuesto, además ella también recién iniciando en este rol, en la inspección departamental de Florida. Y bueno, poder contacto con ella, poder contar con Raúl, nuestro inspector de práctica. Sí, un gusto contar con Susana Monteblanco y Patricia Caula, dos grandes referentes de la escuela. Gracias. 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 Gracias.